Soy Marta Martínez, Martita de Granos. Necesito un grupo especial. Necesito a cinco soldados. ¿A vosotros? Sí, señora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Destruir ese cartel. No es solo destrozar un cartel. Lo que haremos hoy es un símbolo, un gesto de pura justicia. Vamos a machacar las bases de la sociedad moderna. A los artistas que van de franceses y a los fotógrafos que van de dioses. Machacaremos las apariencias y a los idiotas. ¡Vamos! Cadetes, preparen sus armas. ¡Fuego! 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 Parece que le haya pegado una paliza a nadie, ¿no? ¿Vandalismo ecologista? Le vengo en Uber, eh. Le vengo en Uber. Oye, pues. A ver, un momento. Vandalismo de extrema izquierda. Bueno. Bueno, no. Mira, va bastante limpio. ¿Verdad? No, no. Eso no. Oye, ¿y por qué no me ponen el vandalismo más barato que tengan y ya está? ¿Cuál es? Vandalismo fascista. Prefiero la multa a la verdad. Oye, pero ¿has visto mi cartel? Que es que soy yo. Pero me han cambiado entera. Me han puesto todos los ojos azules. Entonces yo creo que la multa se la debería llevar el fotógrafo, ¿verdad? Bueno, pues nada. Venga, gracias por este ratito. Pero ¿cómo quedamos? Vámonos. Pero ¿cómo quedamos? ¿Qué estás contando? Pero ¿qué le vamos a dejar ahí? ¿Qué le vamos a dejar ahí? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué le vamos a dejar aquí? ¿Qué le vamos a dejar ahí? ¿Qué le vamos a dejar ahí? Y si te quedamos a dejar Scripturesков por sus obras